SER PODCAST ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas una edición express de Hora 25 de los negocios con la evolución del Euribor. El alivio de agosto se esfuma. Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que 2024 todo se normalice y poder volver a ir un poco más desahogado. Pero hemos llegado a pagar casi 1.600 euros, o sea, una locura. Cuando me revise la hipótesis, me va a subir casi al doble. Miedo nos da muchísimo porque ya hemos vivido la época de subir, subir, subir y no ver el fin. En septiembre el Euribor ha subido todo lo que había bajado en agosto, así que el mes termina con este indicador en el 4,149% de media, que es exactamente el mismo dato, hasta la misma milésima, que en el mes de julio y, por lo tanto, ha recuperado la tendencia al alza. De hecho, hoy, el último día laborable de septiembre, el Euribor ha marcado su cuota diaria más alta de los últimos 15 años. Karima Garbi. Hoy el Euribor ha subido hasta el 4,228%, un nivel que no marcaba desde noviembre de 2008. Contando ya con el dato de hoy, la media del Euribor de septiembre queda en el 4,149%, siete centésimas por encima del dato de agosto. Así que se esfuma la bajada que vimos entonces. De hecho, el dato de septiembre es exactamente el mismo que tuvimos en julio y la media del mes marca récord desde finales de 2008. Enseguida explicamos qué hay detrás de esta subida y qué escenario tenemos que esperar de cara a los próximos meses. Pero antes, consecuencias claras, inmediatas, que son básicamente que los créditos serán más caros, los nuevos, pero también aquellos que ya hayamos firmado. Por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años tendrá una cuota inicial de 889 euros si la firmamos con un diferencial de un punto sobre el Euribor. Esto significa que cada mes será 160 euros más cara que si la hubiéramos contratado hace justo un año. Esta misma hipoteca hace dos años tenía una cuota de 532 euros. Hace un año nos hubiera costado 729, ahora con el dato de hoy, 889 euros. Así que esta es la evolución del Euribor en este periodo. ¿Qué ha pasado para que la bajada que vimos en el mes de agosto y que anunciamos que podía tener continuidad de aquí a final de año se haya convertido en un espejismo y se haya borrado? Pues lo que ha pasado tiene nombres Banco Central Europeo y Christine Lagarde. Con este anuncio de subida de tipos y el aviso de que se mantendrán altos los tipos durante mucho tiempo. Antes de estas palabras, de hace un par de semanas, el Euribor estaba cerca de bajar del 4%, pero cuando el Banco Central Europeo subió tipos y dijo que no los bajaría hasta verano del próximo año, el Euribor volvió a subir hasta llegar hoy a su nivel más alto en 15 años. ¿Y qué nos espera de cara a los próximos meses? Es la pregunta que hemos trasladado a Patricia Suárez, presidenta de Asufin. El Euribor de septiembre ha calcado el dato de julio, 4,149%, después de bajar en agosto 7 puntos básicos. Esto nos ofrece el símil del diente sierra que, como venimos diciendo estos meses, caracterizará el comportamiento del índice en lo sucesivo. Ligeras bajadas con ligeras subidas, pero siempre en una meseta muy alta para muchísimos hipotecados. Desde Asufin, pensamos que esas subidas y bajadas serán constantes hasta que el índice retome una senda bajista, lo que no se espera que suceda antes de este final de año, como pronto será en el primer trimestre de 2024, cuando veremos que poco a poco el Euribor empezará a bajar. Así que hasta el año que viene no se prevé que baje el Euribor, y eso dependerá de lo que hagan los bancos centrales, que con su política de subida de tipos están también encareciendo el coste de la deuda pública. Esta semana los bonos del Tesoro han llegado a niveles que no veíamos desde hace más de una década en España y en el resto de Europa, aunque hoy Karim se han relajado un poco. La rentabilidad del bono español ha bajado hasta el 3,9% y vuelve a estar por debajo del 4% que superó ayer. También baja el bono italiano, que se aleja del 5%, y el alemán, que sigue por debajo del 3%. ¿Y qué han hecho hoy las bolsas? El viernes cierra en Europa en verde, el Eurostox sube un 0,28%, un 0,37% sube París y el DAX alemán recupera cuatro décimas. Mientras, el IBEX 35 pone la nota disonante y cierra el viernes prácticamente donde empezó, en los 9.420 puntos. Con subidas ligeras ahora mismo en las bolsas de Estados Unidos, en un día en el que el foco ha estado puesto en los datos de inflación de la eurozona, que ha reportado los datos más bajos de los últimos dos años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.